Lo único que te puedo decir que hagas es el caballo más rápido allá, el caballito más rápido y tocando el agua en esa alberca, güey, no te tardes en nadar, güey. Es tocas el agua y te apetece, aunque estés manoteando en el aire, güey, ok? Pero tocas el agua y luego, luego empiezas a vaciar, pa, 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 pa. Para avanzar rápido. Sí, güey, ok? 5 a 5, la pizarra sigue este jueves de lucha por la Fortaleza. Fortaleza, décima semana de competencias en Hexatron, Estados Unidos. Famosos Alberto Venado Medina, tercera pasada, una victoria y una derrota. Octavo González irá por su segunda pasada, ya sumó una victoria y fue ante McRush. Atletas del Hexatron, ¿listos? 3, 2, 1. Dos mexicanos en el alberca en este momento y buscando guiar a su equipo. Al sexto punto que los coloquia, 4 de la victoria, 4 de la Fortaleza. Los contendientes quieren abandonar la cabaña. Y los famosos no quieren perder la Fortaleza, claro está. Arriba, abajo, eso, eso. Eso, venga, venga. Van a llegar a las mallas. Retiran los dos banderines. A Tavo no le ha ido nada bien frente al venado. Fuerte, fuerte. Cinco victorias. Dale, 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 dale. Ya, 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 ya. Once victorias para el venado. Venga, Tavo, venga. Sobre todo la jornada de ayer. Eso, Tavo. Vamos, Tavo. Venado retó constantemente a Tavo y lo liquidó en el circuito de barro. Eso, Tavo. Un circuito muy incómodo para el mexicano. Eso, Tavo, venga. Pero en este circuito se siente como Pace en el agua. Va, 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 va. Y ya va a llegar a la zona de la puntería con muchísima rapidez. Venado ha perdido mucho tiempo en la alberca. Respira. Saco de arena. Falla. Tavo y esto le puede costar muy, pero muy caro. Vale, vas igual. Ya le comparon. Llega venado. Retro. Ya cae la canasta. Venado, cae la de venado también. Se equiparan las cosas. Suave, suave. Muy bien. Mucha fuerza para Venado. Respira, Tavo. Respira, Tavo. Nada, a buscar los aros. Fallaron todos sus intentos. Perfecto, Venado. Perfecto. Ey, si no sirve al costado. Vete al costado. Eso. Nada. Están muy en medio, compadre. Uno para Tavo. Nada para Venado. Está a tres aros y a una canasta del punto de colocar estos seis a cinco para los azules. Eso. Eso, Venado. Venado pone uno. Eso. Es arriba Venado, le dice Mac. Venga, venga, Tavo. Enfocado, compadre. Nueva oportunidad con los aros. Eso, muy bien. Para Venado. Venga, Tavo, venga. Falla. Venga, Tavo, vamos. Eso. Tavo puso el segundo. Tavo puso el tercero. Le queda uno. Uno más. Uno más para Tavo. Venga, Tavo. Venga. Nada para Venado. Le ha costado este tiro al Venado. Ahí está. Muy bien. Uno más, uno más. Listo. Le queda uno a cada uno. Tranquilo, tranquilo. Apunta Venado. Lanza. Falla. Venado, listo. A jugar baloncesto. Si le emboca, punto para los famosos. Falla. Otro intento para el jugador del tri. Y ojo, porque ahora Tavo lo puede poner a su favor. Apunta, lanza, falla. Venado también falló. Venga, Tavo, venga. Venado, lanza, falla. Tavo González. Con la victoria y el punto para los contendientes. Segunda victoria del día para el linebacker. 6 a 5, azul. 2.59 su tiempo. ¡Venga, vamos, Rocco! ¡Venga, vamos, Rocco! No lo tiran así. Tíralo así, creme. ¿Se ha vivido? Sí. La cesta está gigantesca. Pero cuando uno le da así y rebota, como el balón está niviano, rebota mucho. Es que lo que haría que pegar en la tabla y entra. No, pegar en la tabla lo que hago es porque el balón está muy niviano, rebota demasiado. Es que la batalla se va a decidir quién se va a la fortaleza. ¡Suscríbete al canal!